Hola, ¿qué tal amigos? Buen martes, yo soy Carmen Martínez y te presento la información más relevante aquí en las breves de la zona. De las 2.733 personas desaparecidas que oficialmente registró Guanajuato hasta agosto de este 2022, las autoridades relacionan con los delitos de desaparición forzada y desaparición forzada cometida por particulares a solo 31 víctimas. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mismas que a decir de la ONU se usa a menudo como una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Según los datos de la Comisión Estatal de Búsqueda, por desaparición forzada cometida por particulares hay 22 víctimas, 15 hombres y una mujer y 6 personas cuyo género se clasificó como indeterminado. De acuerdo con esta información, solo una de las personas fue localizada pero se ignora su estatus. Donelson Company, empresa dedicada a la producción y comercialización de filtros de aire para varios sectores, llegará al municipio de León y promete una inversión de 1.500 millones de pesos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dieron este anuncio en redes sociales a un día de que comenzara su gira por Estados Unidos, específicamente en Minnesota. El gobernador explicó que la planta se encargará de producir filtros para aire de motor y generará alrededor de 600 empleos. El día de ayer regresaron a clases más de un millón de niñas y niñas en el estado de Guanajuato. Padres de familia celebraron el retorno presencial. Sin embargo, también se habla de que 2022 sería uno de los años más caros en cuanto a compras escolares. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como INCO, debido a la inflación, el material escolar tuvo un incremento del 20.4% en comparación al 2019. De una cuenta de 500 pesos en útiles escolares ahora se gastan 602 pesos. Por otro lado, los uniformes escolares también resintieron un incremento del 14.5%, en libros de texto un 12.9% y las colegiaturas aumentaron 9.1%. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx o de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ven la información que te tiene preparada Bani Jaramillo.